Empezamos. Hoy es la tercera sesión, llevamos tres talleres de cultura tailandesa. El primero, si recordáis, fue más enfocado a costumbres. El segundo fue más enfocado a la importancia de la comida y la cultura. Y este es sobre etnias del país. Como siempre, os queremos dar las gracias por estar por aquí, que nos hace mucha ilusión veros. Y que sigáis por aquí viendo nuestra experiencia, nuestras inquietudes y las ganas que tenemos de contar cómo es esta cultura y lo que ha representado para nosotros. Ya sabéis que somos aquí, de la otra Tailandia. Y Eli, de Vida de Viajera. Y os queremos volver a contar que nosotros nos hemos confundido en mucho. Nerea ya se lo sabe. En concreto, sentimos, o yo siento, ahora que Eli cuente su parte, que muchas veces cuando llegamos a un país nuevo, sobre todo con una cultura tan diferente como la asiática, y no llevamos ningún tipo de información del país, pues no sabemos a qué vamos, no sabemos qué podemos esperar y sin querer, siempre sin querer, metemos la pata un montón. Y esto me pasó a mí la primera, para que os hagáis una idea, en concreto con el tema de etnias, la poca experiencia que yo tenía con este mundo, hablo cuando llegué, hace casi 13 años, me llevó a visitar mujeres jirafas, y no fue la única visita extraña que hice. Si hablo extraña, es porque hoy intentamos enfocar a que nadie vaya a estos sitios y explicamos muy bien por qué, dando todos los argumentos necesarios. Pero yo reconozco que lo vi, ¿sí? Yo visité a las mujeres jirafas, no una vez, la vi tres veces, en sitios diferentes del país, porque siempre pensaba que en el siguiente quizás no ocurría lo mismo. Otro de los errores que cometí y que no está aquí, es algo que últimamente se habla mucho, que es el complejo de Salvador Blanco. Cuando visitaba algunas comunidades, siempre pensaba que podía salvarles la vida. Un caso en concreto es el de Ploy, que no sé si vosotros habéis visitado, Nerea, Alberto, ¿el qué? ¿Fuisteis a la tribu acá que visitamos? Pues no recuerdo, yo fui a una tribu al norte, pero no recuerdo cómo se llamaba, la verdad. Vale, pues Nerea dice que se visitó a Ploy, para que os hagáis una idea, la primera vez que yo visité el pueblo de Ploy, le ofrecí que le dijera a su madre que le cambiábamos la cocina entera y le poníamos muebles y una cocina normal. Porque no sé si recuerdas, Nerea, ellos cocinan en el suelo con leña, hacen leña como si fueran a hacer un fuego en medio del campo y así es como cocina. ¿Por qué digo Salvador Blanca? Porque esto se repite en muchas ocasiones cuando llegamos. Siempre pensamos que al vivir de otra forma, hay que ayudarle. Siempre pensamos que al vivir de otra forma, lo nuestro está mejor que lo que ellos están haciendo. Y yo en ese momento pensaba que ofrecerle una cocina de gas, pues era mejor que la madre cocinara con su fuego en el suelo. La respuesta fue muy clara, la madre no quería ese tipo de utensilios, le gusta cocinar así, está feliz y su comida se cocina mucho mejor como ella sabe. No afectó para nada que hiciéramos estas cosas. Si queréis os cuento un ejemplo, en algunos sitios donde se ha hecho, las cocinas han terminado siendo armarios para guardar cosas. No las han usado. No sé si habéis oído este concepto de complejo de Salvador Blanco. Siempre queremos imponer cosas que traemos de nuestra cultura en otras culturas. Os he puesto dos ejemplos rápidos relacionados con el día. También metí la pata en muchas cosas que creo que ya sabéis. Empecé una relación con un tailandés y fue fatal. Empecé un negocio y me tocó aprender cómo funcionaba un poquito el país porque tenía problemas a diario con los empleados, con los contactos que tenía. Y además, en la llegada al país me resultó muy difícil hacer amigos tailandeses. Conseguía hacerlos de otros países, pero no conseguía hacerlos tailandeses. Sencillo, no tenía ni idea de cómo se relacionaban ellos y pensaba que eran de la misma forma que nosotros. Bueno, a mí también me pasaron las mujeres jirafas. Bueno, además en este zoo que yo visité, como le llamo, que realmente es un zoo porque están todas como en casetas. También había de otras tribus como la Saka. Y bueno, les hacía, pues esto ya lo he contado, les hacía fotos simplemente porque me llamaban su atención o me resultaban exóticas. Y desconocía pues la historia que hay detrás, las mafias que hay detrás y todo esto. Pero después de años en Tailandia, al final terminé yendo con, esto es una mujer Karen que me estuvo enseñando a tejer. Que bueno, estuve un día con ella y madre mía, ahí sí que empecé a valorar su cultura, su trabajo. Porque no sabéis lo difícil que es tejer, no sé si alguno habéis podido tejer en alguno de vuestros viajes, lo difícil que es, lo que tardan en hacer esa ropa y lo poco que les pagan. Y bueno, lo que quería de alguna manera es escenificar con estas fotos que años después ya aprendí, me fui formando más en lo que significaba ser un Karen o alguien de estas minorías. Y de alguna forma fui aprendiendo más de ellos y de su cultura, ¿no? Yo quiero contar algo que Eli me explicó hace un tiempo, casi al principio cuando nos conocimos. Una idea que, perdona Eli, que te estoy como complementando porque me ha venido de repente. Una idea que tenemos Eli y yo hace tiempo es formar un grupo que viaje con nosotros a Tailandia. Recuerdo que en las primeras conversaciones ella me decía, pero yo no les llevo a comprar a mercadillos, pero es que no me gusta nada este rollo de negociar y comprar cosas cada vez más baratas. Y recuerdo una explicación que me diste que tenía que ver con esto. Muchas veces cuando vemos artesanía en los mercadillos de otros países, nos metemos a negociar a saco un euro, euro y medio, sin tener en cuenta el trabajo que hay detrás, que es el comentario que acabas de hacer. Se valora mucho más la artesanía cuando se pasa tiempo creándola, haciéndola, que cuando se compra en un mercado. En un mercado, de un país de este tipo, siempre pensamos que todo es súper barato. Cuando este tipo de tejidos necesitan muchísimas horas para poder hacer un tejido simple que te parece a ti súper simple. Es que no sé si me dijeron, creo que me dijeron que un jersey hecho en plan con sus hilos y con sus estos tradicionales, creo que tardaban 20 días. O sea, imagínate. Es que imagínate. Claro, estamos tan acostumbrados a esto que llaman ahora el fast fashion, fast fashion creo que se dice, ¿no? La moda rápida, el fenómeno Zara, que cualquier cosa, cualquier prenda parece que es súper barata, súper barata. Y no es cierto. Detrás hay muchas implicaciones que pasan por muchas historias que no vamos a tratar ahora mismo, pero que ayudan a poner en valor. O sea, la experiencia de Eli tejiendo con esta gente, igual que la de otros viajeros, pone en valor real la importancia de la artesanía y el coste de la artesanía. Bueno, Nerea ya lo sabe y yo creo que Alberto también, porque ya has visto en las sesiones anteriores, el error que cometemos todos como viajeros, que vamos 15 días a un país, es no darnos cuenta que esa cultura tiene unas normas muy diferentes a las nuestras y que la mejor forma de de verdad, de disfrutar del país, hoy creemos que es ir con información, entender cómo funciona el país, porque lo vamos a experimentar de una forma mucho más, lo vamos a saborear, vamos a entender mucho más de qué está hecho. Igual que la explicación que acabamos de hablar de los tejidos, igual que el otro día hablamos de la comida, las normas culturales son muy importantes para disfrutar más de esa experiencia. Nerea, este es el repaso de la otra vez, ¿vale? Voy rápido y yo creo que Alberto, tú también lo has visto en los otros vídeos. ¿A qué me refiero con ir rápido? Nosotros sentimos que si estáis en estas sesiones es porque os mueven palabras como estas, os gusta viajar, os encantan las culturas diferentes y además os mueve el tema de la integración cultural, entender por qué ocurren las cosas. También sentimos que si estáis aquí es porque sois viajeros responsables que quieren aprender, por lo menos alcanzar los conocimientos necesarios para minimizar ese choque cultural. Yo cada vez siento más que lo que estamos haciendo con Tailandia se puede exportar a cualquier cultura a la que nos casemos, informarnos de cuáles son las normas para poder entender mucho mejor el país. Además también sentimos que sois un poco como nosotros, frikis de los viajes y de la cultura y que no os conformáis con cualquier cosa que leéis en un blog, sino que queréis profundizar un poco y encontrar esos porqués. Además hay un público que hoy no lo tenemos, pero que nos mandan mensajes por ahí, ahora me puede que cuente lo que le pasó ayer, gente que vive en Tailandia y que poco a poco quieren entender un poco mejor cómo funciona el país, integrarse mejor y que están empezando a seguirnos también de alguna forma, ¿verdad? Sí, sí, resulta que una amiga compartió un audio y de pronto el amigo con el que estaba le dijo, uy, esa voz me suena, pero si yo sigo el podcast. Entonces eso fue bastante halagador, la verdad. Me mandó un audio corriendo, oye Paki, nos estamos haciendo famosa, alguien que no conocemos nos escucha en Tailandia. Bueno, la intención de todo esto, incluido el podcast, es no solo nuestra experiencia, sino que nos dimos cuenta de que no existe esa información en español. La mayor parte de los blogs que podéis encontrar son blogs de viajes donde cuentan visita país o visita esta zona o qué playa más bonita o cuánto se tarda en llegar de un lugar a otro. No profundizan en la cultura ni en estos porqués ni son tan frikis como nosotros. Tenemos nuestra propia tribu. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo logramos integrarnos en una cultura nueva? ¿Cómo podemos evitar al máximo esos problemas y no ofender a nadie? Intentar seguir lo máximo y de la forma más respetuosa sus normas y no juzgar, además. Estoy leyendo un libro, ya os diré cuál es, muy interesante, de una persona que visita un país árabe y es una mujer. Entonces hay un momento durante el libro que tiene una vía musulmana, efectivamente, súper tapada y que les va explicando por qué es muy importante que las mujeres siempre vayan tapadas y cómo esa es la base de que su país siga funcionando. Porque gracias a que ellas van tapadas, los hombres no tienen una atracción física por la mujer, que no tiene que ser la suya. Y la chica explica cómo se tiene que morder la lengua, porque no está para juzgar, está en su propio país, está en Irán, es una guía musulmana, es un papel como extranjera, no es juzgar. Y si visitas ese país es porque quieres aprender de otras culturas, no vas con tus ojos de extranjero a intentar cambiar algo que no es tu papel, tú estás en otro momento histórico, vas a aprender de otras realidades. Luego os paso el libro, si os interesa. Bueno, os pasamos el de él. He venido a hablar de mi libro. He puesto este ejemplo porque me parece que concuerda perfectamente con esto, ¿sabes? Vamos con lo siguiente que vamos a contar. Hay una serie de aspectos que nos van a ayudar a minimizar ese choque cultural. Y el primero, este nombrecito, que yo creo que ya lo sabéis de memoria, que es etnocentrismo. Esto que acabo de contar yo también es etnocentrismo. Como mujer, en la cultura, esa forma de comportarte y esa forma de hablar de las mujeres en tu cultura, no lo aceptamos, no nos gusta. ¿Por qué hasta esta chica? Por respetar, entender que va a entender esa cultura sin culcarla. Y eso es el etnocentrismo, pensar que la postura que traemos por el lugar en el que ocupamos socialmente o culturalmente es mejor que las opiniones de los demás o que las situaciones de los demás. Y queremos cambiar el mundo según nuestra percepción. Yo quería cambiar la cocina de la madre de Ploy, os pongo un ejemplo sencillo. Y esta mujer opta por morderse la lengua porque no es su cultura, es otra religión y otro lugar. Aquí pongo un par de ejemplos que creo que ya sabéis, no los vuelvo a contar, ¿verdad? Ya sabéis lo de los besitos en la calle. Y un ejemplo muy divertido que nos contamos la otra vez fue el de los baños. ¿Cómo ha sido vosotros que habéis ido a Tailandia, la primera vez que fuisteis a un baño y visteis que no había papel y había chorrito de agua? ¿Alguien lo cuestiona? ¿Queréis contarme vuestra experiencia? ¿Sí? ¿No? ¿No? Yo, como había ido a Tailandia, pues ya lo había visto ahí. Ahí lo utilizan. Entonces, en ese sentido no me chocó. ¿Y a ti, Nerea? A mí me ha sorprendido un poco, pero yo lo había visto, por ejemplo, en otros países. Bueno, en algunos países tipo Egipto o incluso en Siria, Jordana, hay veces que sí que te encuentras. Entonces, me sorprendió, pero no me sorprendió. Lo que sí es que yo personalmente seguí utilizando Kleenex y demás porque no estoy acostumbrada a eso. Pero entiendo que sí que, si los piensas lógicamente, sí que son muy útiles. Entonces, bueno, todavía tengo... Igual ya para la próxima vez que me los encuentre ya les doy una intentona, digamos. Bueno, vení con tu parámetro cultural y habéis dicho que no os chocó tanto por algo que tenemos. Un momento. Creo que es el siguiente. A continuación, mientras más viajas, más rápido te resulta lanzarte a la cultura siguiente. Porque hay experiencias que ya estás viviendo con las que reconectas y ya no te pareces el choque. La verdad, esta era la segunda razón. El grado de experiencia que tenemos viajando. Más viajamos, más conectamos. Tercera. Voy rápido. Si queréis, pararme vosotros. ¿Vale? Apertura mental. Mientras más abiertos somos mentalmente, menos choque cultural tenemos con cualquier situación que se nos plantea. Cuarto, flexibilidad. Conectar con los demás. Mientras más flexible soy, voy a ver el comportamiento de los demás de una forma más positiva. Entiendo que hay otras formas de ver el mundo. Más conocimiento intercultural. Aquí es donde entramos nosotros con nuestras formaciones. Esta es nuestra idea. Daros más conocimiento. Estéis mejor formados en cultura para entender todas las situaciones que se van a plantear. O la mayor parte. Y la última es sensibilidad. Ser personas sensibles para entender que las otras personas también tienen esa situación diferente. No siempre tenemos que aceptar ni comprender. Pero sí podemos respetar. Desde esa sensibilidad. Así que hoy, como ya sabéis, en la tercera sesión, y hoy hablamos, esto es un resumen de etnias. Os lo voy a recordar que he pasado en nuestra experiencia como extranjeras en el país. Y que al final os vamos a volver a contar el curso de cultura completo que tenemos. Que ya hemos contado en alguna ocasión, pero os vamos a contar todo lo que tiene detrás con mucho más detalle. Os hacemos un rápido, rápido comentario. Ese curso tiene cinco paradas. Cultura y sociedad, religión, etnias, gastronomía y situación de la mujer, ahora mismo en Tailandia. Y ponemos una nota al final porque son aspectos, la cultura es muy difícil separarla. Entonces, vais en otro que vamos a hablar de religión y lo vamos a mezclar con cultura, con sociedad, con gastronomía y vamos a hablar de otras cosas. Todo está interconectado. Así que aquí, de verdad, es donde empezamos a estar para colocarnos porque estamos aquí. Y aquí empezamos con el tema de religión. Bueno, para entender un poco el concepto de las etnias en Tailandia, hay que situarlo en un contexto global. Que de alguna forma también sufren cosas que están, de alguna forma, sufriendo todas las comunidades indígenas. Entonces, según las Naciones Unidas, hay una serie de cinco puntos que, de alguna forma, pueden tener problemas que tienen todas las comunidades indígenas a nivel mundial. Pues, por ejemplo, están en una situación de injusticia perpetua, que puede ser como consecuencia de la colonización, expropiación de tierras, que cada vez tienen menos espacio para vivir, por así decir, ¿no? Representan la tercera parte de los pobres del mundo. También están muy unidos a temas de suicidio, violencia y encarcelamiento, y por temas de drogas, porque muchas se dedican al cultivo de drogas. Y también, no hay que olvidar que es un problema que también afecta a los países desarrollados. Un ejemplo claro de esto es Australia, que tiene una comunidad aborigen cada vez menor, pero si un niño aborigen australiano tiene 20 años menos de esperanza de vida de media, para que os hagáis una idea de cómo están demarginadas estas comunidades. Y normalmente ser indígena equivale a ser pobre. ¿Y cuál es la situación concreta en Tailandia? Pues, en Tailandia, además de toda esta situación global, hay un fenómeno que se conoce como taificación, que está muy relacionada con el nacionalismo tailandés, y consiste en unificar a todo el país según la cultura de Tailandia central. Porque, bueno, antiguamente, el espacio ocupaba ahora Tailandia representaba varios reinos con otras culturas, pero hicieron un esfuerzo con el objetivo de unir y crear una nación fuerte. Lo que hicieron fue, digamos, querer extender un tipo de cultura y de costumbres. Y este fenómeno de taificación se desarrolló en 1933 y está relacionado un poco, ya que hemos hablado del etnocentrismo, pues estaría más enfocado al etnocentrismo tailandés, verlo todo desde el punto de vista de la cultura tailandesa. Curiosamente, está relacionada con el nazismo, que estaba en auge por aquella época en Europa, y prioriza la raza Thai frente a los chinos y las minorías del norte bajo 12 mandatos para defender a la nación tailandesa. Suele afectar, esto afecta a los grupos minoritarios, y aunque tienen la nacionalidad tailandesa, pues culturalmente no son tailandeses. Esto es un poco el problema, por así decirlo. ¿Entendéis de qué estamos hablando con esto? En el curso de etnias que hacemos, en largo, os explicamos que la etnia Thai, quizás esto está bien explicarlo también, la etnia Thai es la etnia mayoritaria de Tailandia, por eso aparece ese nombre de Tailandia. Es una etnia en concreto que se llama etnia Thai, que procede hace muchos años de China, del sur de China. Entonces, se convirtieron en los dominantes del país, la población mayoritaria, y son los que están intentando que el resto de minorías dejen de tener su idiosincrasia y pasen a adquirir la de los tailandeses. Y esto implica muchas cosas. Bueno, además de esta situación, también, concretamente en el norte, cuando empezaron a llevar los misioneros americanos, también quisieron imponer su doctrina, y muchos de ellos cambiaron su religión generalmente animista hacia el cristianismo. También muchos huyen de la vecina Myanmar, porque siempre ha habido conflicto político y étnico, lo que pasa que, bueno, esto habría que explicarlo un poco más en profundidad, cuando huyen de Myanmar, intentan llegar a Tailandia, pero como Tailandia a la vez les cierra, porque no existe el estatuto de refugiado, no están reconocidos como refugiados, se quedan en una situación de tierra de nadie, y esta situación de quedarse en tierra de nadie y como de refugiados no reconocidos, afecta especialmente a estas minorías étnicas y en especial ahora mismo está afectando a la etnia de los Kare. Otros, como los Mon, llegaron huyendo de los gobiernos comunistas, sobre todo de Laos, porque no sé si lo sabéis, pero ellos ayudaron a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y cuando Estados Unidos abandonó Vietnam, abandonó a todos estos miembros de estas comunidades a su suerte, y se quedaron en una situación que obviamente había ganado el contrario y tuvieron que huir también. Además, muchos se marcharon a Estados Unidos también, hay una comunidad Mon importante ahora mismo. En la presentación os hablamos de una película que habla de ello. Un gran Clint Eastwood. Un Clint Eastwood, que habla de la situación de los Mon en Estados Unidos. Si os perdéis en algún momento, preguntarnos. Estamos como de lo general a lo particular, hemos contado ahí las etnias en general en el mundo, el general en Tailandia, y ahora vamos un poco más en detalle a las tailandes trans. Las etnias en el norte, según un poco la escuela que miréis, os dirán que son seis o siete, pero podemos decir que son seis, llegaron a finales del siglo XIX y durante el XX, llegan casi todas de China, estuvieron muy ligados al cultivo de opio hasta finales de los 70, que fue cuando el rey quiso hacer un lavado de imagen del país para que no se le vinculara con el tráfico de drogas, y lo que hizo fue una transformación en sus cultivos y se empezaron a dedicar a cultivar agricultura ecológica. Y de alguna manera, poco a poco, se han ido integrando en la cultura del país, porque son normalmente grupos nómadas, y ya se han ido un poco asentando, dejando su nomadismo y a la vez integrándose en Tailandia. También, a pesar de esta tendencia a la integración, lo que mantienen parte de sus costumbres, parte de sus creencias animistas, también las mantienen. Las ropas típicas, hoy en día, la verdad es que casi siempre se las ponen solo en ceremonias concretas, como año nuevo, bodas, y poco más, normalmente han abandonado este tipo de vestimenta. También se ha incorporado más infraestructura en estas comunidades, porque al vivir la mayoría en las montañas, eran poblaciones de difícil acceso, pero con el paso de los años se ha incrementado eso. Y también se han construido escuelas públicas, y han pasado a tener móviles, parabólicas, coches, a estar de alguna forma conectados. Y bueno, ahora queríamos preguntaros, ¿cómo os imagináis a estas comunidades? ¿Os las imagináis así, con las vestidas así? Estas serían las Padón, o las mujeres jirafa, de las que ya hemos hablado, o las imagináis quizás así, que estas son las mujeres Karen, que lleva el pañuelo típico Karen. Hombre, las mujeres jirafas, quizás igual por la publicidad, o todo lo que es el turismo, y eso quizás lo que en un primer momento te imaginas que puede ser igual tribus indígenas. Lo que pasa es que, bueno, obviamente yo no las visité y demás, pero claro, la realidad es bastante diferente, o al menos las que vi yo en la tribu Aca, y eso. Bueno, así que no recuerdo que tuviesen tampoco los tan brillantes, pero vamos, esto sería, yo creo, más producto, digamos, de la publicidad del turismo y demás, que lo que es su vida real, porque creo que en el caso de las mujeres jirafa está todo muy construido de cara a las visitas turísticas, y que luego allí su vida es diferente, obviamente, pero que está todo muy orientado a tienes una visita al turista, haz como que cocinas o que haces así, y luego ya la realidad es como muy diferente. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos por los que me alegro de no haber hecho esa visita, digamos. Pero creo que en general igual para el público es un poco la visión que más tienes, porque de hecho yo cuando comenté que en mi viaje iba a ir a visitar una tribu indígena y demás, y me estuvieron preguntando ¿Ah, vais a ver las tribus jirafa? Y es como no, no, esas no. O sea, que parece que es como un poco lo primero que uno asume de este tipo de hermios, digamos. Sí, de hecho tú tienes ahí más información, Pati, de lo que costaba la entrada y todo esto, ¿no? Sí, yo os he puesto un pantallazo de que en este poblado cobran 12 euros por entrar a cada turista. Evidentemente es una mujer jirafa. Los poblados que vosotros habéis podido visitar, como el caso de Nerea, Alberto no nos acordamos que visitó, no tienen entrada, porque es como el que visita mi pueblo de Extremadura. O sea, nadie paga por ir a tu pueblo. Pagarás por tomarte un café en la cafetería, pero no por entrar al pueblo. Esa es la diferencia. Estas tribus que son tan exóticas ya no forman parte del día a día del país. Y aquí hay un tema que yo creo que él ya ha comentado antes que se han convertido, pues se llama zoo humano. Se han convertido en zoo. Las personas no pueden tener una vida normal. Estas mujeres, es muy raro verlas paseando por la ciudad. Las niñas no pueden incorporarse a un colegio normal porque lo que está preparado para ellos es que mantengan esta forma de vida porque les da dinero. Y detrás, además, hay un mundo de mafias importantes también. O sea, que implica detrás muchas cosas. Además, implica... Perdón. No, que iba a decir que también hay que unir con que están en esta situación de refugiadas no reconocidas. Por tanto, no tienen acceso, digamos, a papeles para trabajar. Y entonces, aunque pudieran salir de esa mafia, tampoco podrían sustentarse de otra forma. Claro, imaginaros que vienen de Birmania. Sí, el país de al lado. Son refugiadas. Pero son refugiadas a las que se les retiran la documentación. No tienen un pasaporte tailandés. ¿Vale? Ni un DNI. Y se las obliga a estar en estas zonas porque son bonitas. Dicho así un poco... Como son bonitas, si yo te doy una nacionalidad tailandesa, pues te puedes buscar la vida y hacer otras cosas y no llevar estos aros en el cuello ni ir vestidas de esta forma. Te integras más en la sociedad tailandesa. Es ese lado bueno y malo, ¿no? Elías estaba hablando como la sociedad tailandesa está asomiendo estas etnias. Tenemos una entrevista que además sale mañana a un escritor. Los que estáis en el grupo de teclas la recibís luego, la idea. Tú no la recibes. Hay algunas prioridades ahí, pero sí, te la podemos mandar. Pero hicimos una entrevista hace unos días a un escritor que es un gran viajero, además, que hace unos años que vive en Tailandia. Es una persona que yo no le conocía, él y me habló de él y decidimos intentar entrevistarle porque tiene un documental relacionado con el futuro de los Akas, la situación de los Akas, una de las tribus a la que se encuentra muy unido por relaciones personales y qué cree que hay que pasar con ellos. Y claro, como siempre hay un lado malo y un lado bueno en todo. El lado bueno es que los chicos más jóvenes de cualquier etnia quieren ser como los tailandeses porque ya se están educando en colegios tailandeses, ya no hay un colegio Akas o un colegio Karen o un colegio Monk, todos llevan el mismo tipo de educación, con lo cual la integración ya empieza desde niños. Sí, pero además si estas mujeres tuvieran, lo relaciono con ellas, tuvieran su pasaporte y su DNI, ¿qué harían? ¿Mantendrían esta tradición o no? ¿O empezarían a trabajar de camarera o irían a la universidad y serían médicos? ¿Qué pasaría con su cultura? ¿Qué pasaría con estas tradiciones? ¿Se mantendrían o desaparecerían? Entonces, nosotros somos muy partidarios de la cultura y de la tradición pero sin imposición, que sea por libre elección. Sería lo lógico que ellas elijan mantenerlo porque quieran y a la larga parece que no es una costumbre sostenible, ¿no? No sé qué opináis. Nosotros veis con un collar, bueno, quién sabe, ahora llevamos dilataciones en las orejas, yo ya no llevo tantos piercings pero cuando era más joven pues llevaba un montón, llevo un piercing aquí, llevo tatuajes, o sea, si me obligaran a hacerme tatuajes a lo mejor no me los hacía, pero por moda hay muchas cosas que se están manteniendo. No sé si, Eli, si tú conectas con esto también. En Tailandia hay una tendencia a las dilataciones de orejas, ¿te acuerdas? Los jóvenes cada vez llevan más dilataciones, ¿sabes lo que son las dilataciones? ¿Sí? Sí, sí. Pero es que es una costumbre de las tribus. Sí, pero también es una costumbre que se ha puesto a nivel global, ¿no? Que no es solo de Tailandia. Sí, sí, pero que si profundizamos las dilataciones viene de costumbres de tribus de distintos países del mundo, o sea, de repente hay una costumbre casi que casi desaparecido que se convierte en una moda. ¿Sí? Entonces volvemos al ¿se mantendrán o no se mantendrán? ¿Qué está pasando? La cultura tailandesa está absorbiendo todo pero ¿qué se va a mantener? ¿Es bueno o es malo? No hacemos una crítica, simplemente os contamos cómo está la situación ahora mismo. Bueno, a lo que queríamos llegar es que realmente cuando os crucéis con alguien de estos grupos van a estar así vestidos, van a actuar así, o sea, seguramente no seamos capaces de distinguirlos de un tailandés, ¿no? Por así decir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hablar de los grupos específicos que hay en Tailandia pero sin entrar en detalle en sus costumbres porque eso está en el otro curso pero para que os lleveis una idea general de sus nombres, veáis un poco sus ropas y tengáis una idea. Bueno, estos son los Karen, es el grupo mayoritario creo que del sudeste asiático y en este momento los que más están sufriendo también por el tema de Myanmar, los que están llegando más como refugiados refugiados a Tailandia, esto es una boda y podéis ver aquí la ropa, creo que Pati sabe más de la ropa para las bodas y esto, ¿no? Creo que tú sabías más de esto, de que iban de blanco si no estaban como era. Sí, los Karen mantienen una tradición, hay una cosa que ocurre con las etnias que yo hacía una broma ayer en Instagram sobre ello también porque yo ayer me disfracé con el traje típico extremeño por la mañana y es que cuando las etnias son como, la mayor parte de las etnias la gente joven es como vosotros y como yo, lo que pasa es que proceden de unas tradiciones diferentes, entonces la gente más joven viste como vosotros y como yo y cuando viste con su traje tradicional suelen ser en ceremonias concretas como festivales o alguna ceremonia como es una boda, ¿vale? Esto es una boda como decía Eli Y aquí vemos que hay un sacerdote que esto también es interesante porque el sacerdote lo que refleja es que han dejado su religión que era más vinculada a los espíritus, a la tierra y se han convertido al cristianismo Exacto Están en una ceremonia cristiana les está casando un coda como dice Eli venían del animismo y se cambiaron al cristianismo por la llegada de esos misioneros a Tailandia con lo cual ya pierden su tradición religiosa pero claro la tradición no desaparece porque sí no es ah vale ya lo tiro todo y ya no soy nada de lo que era y hay cosas que se mantienen porque van moviéndose con lo siguiente que lleva entonces la ropa que llevan a pesar de que el cura es cristiano es la ropa típica tradicional de los Karen y tiene una simbología las mujeres que van vestidas de blanco por ejemplo a una boda es que no se han casado nunca son mujeres solteras vale si están casadas llevan ropa de colores rojo azul otros tonos pero si van de blanco es que no se han casado nunca digamos que son jóvenes vírgenes y dispuestas a dar su en el matrimonio fijaros que el chico por ejemplo lleva una adaptación lleva como una una chaqueta más occidental pero con el tejido Karen y se ha puesto hasta la corbatita ¿sí? esa mezcla y fijaros que ella lleva un ramo tradicional de novia occidental eso no entra en la cultura Karen es esa esa mezcla yo tengo fotografías también que os pasaré de Karen con velo con su traje típico pero luego lleva un velo occidental es el caso de Alberto lo conoce de John la mujer de John es Karen y en la boda llevaba pues un un velo blanco tradicional y yo he tenido la oportunidad de ir a alguna boda a Karen y iba vestida ella entera de blanco lo que ocurre es que en la iglesia estaban divididos hombres y mujeres y las mujeres se colocaban delante las que iban de blanco con su traje tradicional o sea mujeres que no se habían casado para exigirse que estaban ahí para que quien quisiera casarse y luego detrás se colocaban las mujeres vestidas de rojo de azul de los colores que usaban cuando estaban casados estos son los padón que ya hemos hablado bastante de ellas a veces se considera una etnia diferente otras como un subgrupo de los paren entonces por eso las he puesto en este orden estos son los ACA que son el segundo grupo más grande este es un traje tradicional ACA pero normalmente no llevan todo el traje puesto y bueno tú Nerea creo que conociste a Ploy y creo que no va con el traje vestido no ella va con su ropa habitual si me acuerdo además que nos pusieron a mí a mis chicos ese traje vamos o uno muy parecido entonces fue una experiencia muy curiosa pero obviamente claro ellos en su vida cotidiana no visten así es que imaginaros con todo ese peso en la cabeza bueno al final entre una cosa y otra sí que pesa bastante entonces pues para la vida cotidiana no me parece que sea práctico pero bueno para las ocasiones especiales pues sí sí que es muy bonito todo fíjate lo que ha comentado antes Eli los primeros parques donde nos llevan los primeros zoológicos humanos muchos en Tailandia combinan diferentes etnias y creo que has dicho antes que en el que tú estuviste había mujeres jirafas y acas sí fijaros por lo que es la acas lleva una vestimenta mucho más llamativa en adornos muchísimos collares el gorro o sea lleva mucho adorno visualmente más llamativa como esta pero esta bueno no es tan llamativo para meterlo para meterlo en un zoo me refiero no son un tigre ni un león estas sí son más tigres y leonas perdón por la comparación vale creo que que lo estáis entendiendo pasa igual con los mong los mong no se suelen encontrar en estos en estos sitios su ropa es mucho más bonita o sea es bonita pero no lleva esa exhibición estos están celebrando el año nuevo en concreto y bueno hay varios subgrupos dentro de los mong en los de vietnam son diferentes de los de tailandia pero bueno es un grupo tailandés y luego ahora vienen los que menos se conocen porque son más pequeños que estos son los lisú que bueno que se les identifica sobre todo por este gorro también a veces están en los dos y luego estas son las mujeres Yao que también por el turbante y por el y por el la bufanda por así decir esta roja fin bueno esta presentación no hemos querido entrar mucho en las peculiaridades de cada etnia porque la idea era que supierais la situación en la que se encuentran ahora mismo como sus costumbres están a punto de desaparecer podemos contar alguna cosa más de la que hablamos con Romero yo creo para que luego conectéis con el podcast una de las cosas que él comentaba era que la gente joven no quiere seguir con tradiciones que ellos tienen ¿te acuerdas Eli? ¿puedes contar un poco eso? si básicamente lo que venía a decir es ellos por ejemplo en concreto los ACA tienen una figura que es la que de alguna forma se sabe toda la historia del grupo étnico desde los inicios casi desde la época prehistórica y entonces claro eso se va transmitiendo por vía oral y ahora mismo el problema que tienen es que no hay ningún joven que quiere aprenderse toda la historia es como si nos hacen aprendernos toda la historia yo que sé antigua gracia de memoria entonces como no hay ningún joven que quiera aprendérselo pues todo eso se va perdiendo y todo esto ha unido al tema de las redes sociales que les ha dado de alguna forma acceso al mundo y también acceso digamos en este concreto más acceso a la cultura tailandesa que también lo están recibiendo a través de la educación pues él lo que viene a decir es que cree que con estos dos factores estamos llegando al fin de estas comunidades que se quedarán solo como a lo mejor en museos que vayan a hacer estudios antropológicos pero como algo unas tradiciones que de alguna forma se conserven de manera natural como que estamos llegando al punto de desaparición yo pienso algo parecido yo no sé el recuerdo que tenéis vosotros de estas tribus bueno Nerea ya hemos hablado que sí que tuvo la oportunidad de convivir con Floyd pero el tiempo que yo he pasado con ellos cuando he visto más sus tradiciones ha sido porque me he ido una semana a vivir con ellos y van apareciendo poquito a poco sin querer sin querer forma parte de su día y aparece algo que al final es muy parecido a lo que ocurre con las nuestras más antiguas forman parte de un día a día que nadie sabe transmitir y se van quedando mucho en la historia de los abuelos por eso muchas de las fotografías que os hemos enseñado al principio se identifican mucho más rápido una etnia cuando la persona es más mayor porque suelen mantener más sus costumbres van vestidos más con su ropa tradicional la gente joven lo está no lo sigue por ningún sitio ¿es bueno o es malo? ¿qué opinan? hombre es malo en el sentido de que con el paso de los años si eso no se va divulgando pues se va perdiendo y otras personas que vengan detrás no lo no lo van a saber y sin embargo con las redes sociales supuestamente se podría también divulgar de otra manera y quedar registrado para que eso no se pierda pero también si os fijáis es que es un fenómeno global que está pasando también en todas o sea se está como la cultura americana yo diría está absorbiendo todo y se está perdiendo un poco los matices yo de hecho estaba pensando también eso lo que comentaba Eli sobre todo en las culturas americanas incluso en el tema de los idiomas cada rato sale alguna noticia de bueno es que se ha muerto el último representante que hablaba este idioma porque ya pues esta persona pues tenía 80 90 años y ya no había podido transmitir su idioma su cultura a sus descendientes porque o no estaban interesados o porque no ha podido haberse dado ese fenómeno de transmisión entonces bueno a mí la verdad es que me parece muy triste o sea es algo que es un fenómeno más o menos natural digamos teniendo en cuenta los el progreso y demás pero a mí personalmente me da mucha pena eso y como comentaba Alberto pues sí que se puede intentar hacer algo o a través de las redes sociales o imagino que habrá también algún tipo de proyectos o no sé si habrá salido dedicados a intentar conservar un poco todas estas tradiciones de cara al futuro por lo que comentabais también lo de si es una transmisión oral al final si no se inscribe pues igual eso ya desaparece entonces que me está recordando un poco a la Iliada y la Odisea realmente que surgió un poco como una transmisión oral de generación en generación y que luego ya por fin se ha transmitido por escrito o sea en otro contexto totalmente diferente pero bueno sí tú conoces a los Monts que están intentando hacer algo así sí hay un proyecto no muy lejos de Chamay en Doisutep los tres sabéis dónde está la montaña que hay más cerquita de Chamay no sé si Nerea y Alberto estuvisteis porque sin querer pierdo el recuerdo de los viajes de cada uno pero hay una hay varias aldeas en esa zona de Monts es más la tribu que hay alrededor de Chamay más mayoritaria son los Monts por la montaña y hay uno en concreto que está en esa montaña que tiene un proyecto para para enseñar su cultura lo que han hecho es un acuerdo con una universidad de Chamay entonces los chicos de la universidad la estudian pero además hay una puerta también muy relacionada con el turismo llegan los turistas que pueden pasar un día varios días con ellos y aprender de cómo de qué no está bien de aprender cosas de su cultura ¿qué ocurre? que al final se convierte en un pueblo un poco campus no sé cómo llamarlo ¿sabes? la gente está muy orientada a dar a conocer sus tradiciones se han convertido un poco en un pueblo campus y es una iniciativa muy interesante porque está llevada por la gente del propio pueblo una de las cosas que hablan mucho los antropólogos y los sociólogos es que la forma de que una cultura se mantenga es que el movimiento empiece desde dentro lo que hablamos antes de no viene el salvador blanco o verde o rosa no tiene por qué ser blanco ¿vale? no viene otra cultura de lo que tienes que hacer con la tuya sino que tú mismo te dedicas a intentar promoverla y lo bueno de estos MOOC es que es el propio grupo étnico el que está intentando hacer esos contactos ¿no? ha empezado en la universidad ha empezado en turistas porque es una forma de ganar dinero y a la vez mantenerlo a mí me pasa como a él y yo como acaba de decir Nerea a mí me da mucha pena que desaparezca todo esto pero cuando Nerea hablaba lo sentía un poco como cuando nos dicen sacar distinguir esta especie animal también o que eran 50 eran no sé qué animal pensar ahora mismo ¿vale? hace poco hablaban una noticia de los koalas que eran muy poquitos ¿sabes? es como esa integración este movimiento que llevamos hace que desaparezcan unas cosas y aparezcan otras y yo creo que la principal causa le habéis dicho antes es que como ahora hay tanta información esto nos permite acceder a todo pues nos movemos muy muy rápido antes las culturas iban como más más despacito pues porque la forma de transmisión era la que decís oral o escrita pero ahora ni siquiera escrita el consumo que hacemos de todo es súper rápido y muy rápido ¿sabes? perecedero absoluto la cultura se ha convertido en algo perecedero la noticia de hoy mañana no vale y eso se debe a esa facilidad de medios de comunicación quizás ¿no? a esa globalización esto lo contamos en el curso completo también tenemos una una parte donde analizamos mucho cómo se mueve la información y lo lo bien que funciona internet pero lo poco bueno que es para cosas de este tipo vale chicos la sesión de hoy llegaba hasta aquí no queremos profundizar en las diferencias de cada etnia sino que intentáis que hay etnias muy diferentes y que las está pasando como las está absorbiendo la cultura tailandesa ¿vale? en el curso que empezamos en marzo hemos profundizado mucho en cada una de ellas os contamos cosas porque visten de una forma determinada de dónde vienen sus tradiciones cuáles eran sus religiones y cuáles se han mezclado y por qué se han mezclado y por qué ahora hay algunas que son budistas cristianas animistas o sea vemos como un estudio bastante profundo de muchas de sus costumbres cómo se casan costumbres que no nos gustan tanto pero que las mantienen que las tienen ahí está está muy metido en ese curso tiene mucha profundidad en esto os volvemos a contar lo que decíamos al principio este curso tiene esas cinco paradas cultura religión etnias gastronomía y hemos añadido situación de la mujer digo hemos añadido porque este curso ya lo hicimos el año pasado sin esta parte porque nos parece muy interesante pues la evolución que está siguiendo la mujer en esta cultura y qué papel tiene el precio ya lo sabéis os lo hemos contado Alberto se ha apuntado hace un ratito allí de sorpresa y son 147 euros va a durar cinco semanas y os queremos contar algunas cosas que hay añadidas una hemos puesto un bono de 48 horas es decir quien se apunte las próximas 48 horas va a tener una consultoría privada uno a uno uno a uno es los demás del grupo para averiguar preguntar o que surja incluso si queréis organizar viaje a Tailandia cualquier cosa eso es si decidís volver a Tailandia o si queréis aprender cómo vivir en Tailandia quiero que sepáis que él tiene un módulo ahí está muy especializada en cómo vivir en Tailandia y está ayudando a mucha gente con este tema hay un bono que es un curso de tailandés básico para viajeros que está grabado en vídeo y que además de daros palabras os explicamos de dónde proceden podéis ver el tono y entendéis un poco la importancia del idioma y cómo se relaciona ahí estoy yo con el guay y hay un bono adicional que nos parece bastante interesante incorporarlo es que podéis tener acceso al curso anterior también y veis un poco la evolución el curso anterior no es exactamente igual digamos que este es evolucionado pero claro tenemos un punto diferente los asistentes son diferentes y las dudas que surgen también pues nos parecía interesante que lo tuvierais porque aporta un valor añadido no todos tenemos la misma duda y a veces surge una pregunta pues que a lo demás no se nos ha ocurrido y nos hemos dedicado a investigarlo y a intentar contestarlo y además en el anterior el de gastronomía y el de etnias esos sí que van a ser diferentes en esta edición y en el anterior no tiene el de mujeres eso es son bastante diferentes esos dos en concreto y además en esta hemos añadido el de mujer en Tailandia ninguno es igual lo más diferente va a ser gastronomía y etnia pero los otros tampoco son exactamente igual podéis ver una evolución porque nosotras también hemos evolucionado sabemos más hemos aprendido de las dudas de los anteriores y lo hemos intentado hacer un poquito mejor es lo que tiene este tipo de cursos este tipo de cursos se suele llamar el marketing beta porque lo que hacemos es con vuestra opinión ir mejorando lo mejorando lo mejorando por eso nos va súper bien que preguntéis que nos digáis que os parece que venís incorporado esto no me ha gustado porque a nosotras nos viene súper bien para para hacerlo bueno pues a gusto de las personas que lo van a usar en realidad vale os quiero contar algunas preguntas frecuentes que me están apareciendo estos días de personas que que han venido a otras charlas o que me preguntan en privado nos preguntan en privado uno es un caso como el vuestro vale yo ya he ido a Tailandia ¿por qué voy a hacer este curso? yo he encontrado varias razones uno es siento que cuando yo ya he visitado un lugar y esto lo dice la neurociencia podéis buscarlo neurociencia y viajes se asocia mucho a emociones a experiencias que estamos teniendo y cuando volvemos a estudiar algo relacionado con ese país la conexión es mucho más fuerte en el caso es curioso pero los dos que estáis hoy habéis viajado antes al país no sé si creo que los tres cursos por comentarios que me habéis dicho os están haciendo reconectar con experiencias pero además nos hacen sentir otra vez lo que sentimos en ese momento y es un viaje muy especial en mi opinión y no lo debo yo solo luego buscar neurociencia y viajes el paso del tiempo es un gran aliado recordar un viaje releer un libro o ver de nuevo una película aumenta las conexiones neuronales y se refuerza esa memoria y yo quiero que me cuente Alberto porque se ha apuntado venga te voy a usar de conejillo de India pues supongo que imagino que que yo de menos Tailandia y eso tiene que ver con las emociones que estás hablando tú ahora que como me gustó tanto pues uno quiere aprender y conocer más de de la cultura porque no es lo mismo vivir ahí una temporada o durante años que ir de viaje y y volver porque se te pierden muchas cosas por el camino claro no hay tiempo para para todo claro es verdad que en un viaje tradicional de 15 días es muy difícil llegar a cosas lo contamos al principio yo recuerdo un mensaje que me mandó Alberto muy chulo que era pues porque un día Alberto es fotógrafo le gusta mucho la fotografía y durante mucho tiempo se ha ofrecido a mandarme fotos y me ha mandado y siempre me lo está diciendo conecta mucho con esa parte y un día haciendo yo creo que era el podcast de de déjala que entre no pasa nada la incorporamos parezco el de la BBC que me aparecen los críos ahí no pasa bueno yo los he incorporado a echarla más de una vez porque al final hay que hacer natural si es que estamos en casa y es así estamos en casa los cuatro lo que iba a contar lo de la casa de los espíritus estamos preparando el podcast de los espíritus Nerea no sé si lo has oído y él y yo buscamos fotografías y tal yo no encontraba muchas que tuviera de casas de los espíritus le dije a Alberto Alberto tú no tendrás por ahí alguna foto de las casas de los espíritus y me dice ¿de qué? pues de las casas de los espíritus no yo no tengo nada y ahí se quedó y cuando escuché el podcast me escribe en privado y me dice ahora lo he entendido el día que me pediste en la foto ahora lo acabo de entender todo pero si es que yo no me había dado cuenta ni de que estaban esas casas por allí y es verdad que estaban en todos los sitios tuviste esa reconexión con ese momento y no habías entendido nada de esa parte además sí, sí yo no sabía a lo que te refería pensaba que eran casas encantadas que a ver que siempre en todos los lugares suelen haber casas antiguas que dicen que están encantadas y tal pero nada que ver con lo que con lo que era ¿y Alberto en qué año estuviste tú en Tailandia? creo que fue en el 2014 y luego volví dos años después pues sabes Alberto que la clase por llamarla la sesión que tenemos de religión vas a flipar porque hablamos un montón de la importancia de los espíritus en este país ya así aprendo así aprendo ya verás es más este señor que entrevistamos el otro día nos dijo así de claro que no creía que el país fuera budista que él sentía que era más animista que budista o sea los espíritus están mucho más presentes en el día a día que el budismo para que te hagas una idea que va a cambiar mucho la percepción que tienes del país vale pregunta una si eres hemos conectado con las personas como vosotros que es que esa pregunta me llega un montón no es que yo ya he estado a mí no me interesa yo ya me lo conozco hace unos días me llegó de un chico también oye me interesa ver las sesiones pero en el curso no porque es que yo ya sé mucho he ido cuatro veces a Tailandia bueno hay personas que tienen más inquietudes que otros y cada uno se queda donde quiera otra pregunta que ha parecido mucho estos días ¿por qué va a hacer este curso? si esto lo puedo buscar yo buscando en blog de viajes y rompiéndome la cabeza ¿cuáles creemos que son las respuestas? pues que las dos hemos vivido entre las dos más de 15 años en el país con lo cual el día a día nos ha dado una conexión muy diferente si ya vosotras habéis entendido los baños en Tailandia por haber ido a otro país de vacaciones imaginar nosotras ya sabéis que yo tengo una agencia de viaje durante hace casi 10 años hemos creado este podcast de historias de Tailandia donde estudiamos un montón y profundizamos un montón en todo Eli ha trabajado más de 5 años en una empresa en Tailandia yo soy publicista Eli es periodista y estamos muy formadas en cultura y si esto no te parte bastante también pensamos que podemos ahorrar muchísimas horas y tiempo con nuestra experiencia sinceramente no creo que investigando en blogs se consiga todo lo que nosotros hemos contenido en este curso por una razón muy concreta nuestra no existen blogs en español que contengan toda esta información hemos encontrado algún post suelto de alguna cosa pero no de todo lo que hay aquí y como está analizado y comentado desde nuestra propia experiencia y nuestro día a día y además queremos contaros que nosotros a día de hoy también estamos colaborando con varias empresas que están muy relacionadas con la cultura asiática una es Casa Asia empezamos un curso con ello en abril vamos a haber empezado enero pero lo han propuesto por un tema de la empresa Casa Asia es una colaboración entre una universidad de Madrid y una de Barcelona para fomentar la cultura asiática en nuestro país y nosotros formamos parte de sus formaciones desde abril o sea que ya nos están dando una autoridad y nos encanta poder formar parte de ese proyecto tan chulo y otra es con la Asociación de Turismo de Tailandia con la que tenemos varias relaciones yo tengo amigos en Casa Asia si he escuchado alguna conferencia y demás con lo cual si sigo el boletín de actividades y todo eso y la verdad es que vamos desde mi punto de vista la verdad es que se le ocurre muchísimo es información de calidad pues en abril empezamos nosotros con ellos teníamos que estar de cedero no sabemos qué pasó que nos enviaron un correo que lo cambiaban y que empezaríamos y ahora usaremos las fechas y lo contaremos también estamos muy ilusionados porque ellos también tienen una parte en directo en persona no solo online y también comentamos que podemos ir proponiendo más cosas o sea la idea es hacer como una colaboración a largo plazo con ellos y esto es todo muchas gracias no sé si os ocurre algo con este rollo final que os he contado alguna pregunta alguna cosa Alberto ya está apuntado así que pregunta lo que quieras no no que me parece genial aprender y a conocer la cultura lo vamos lo vamos a hacer muy como esta sesión ¿vale? somos nosotras o sea que no no va a cambiar el formato tiene mucha más información pero somos nosotras se va a preguntar lo que queráis lo vamos a hacer súper ameno vamos a intentar que sea pues lo más divertido y la idea es hacerlo una vez a la semana y el día y la hora se decidirá entre todos los del grupo para adaptarnos también cinco minutos yo también tengo gente no lo he presentado pero a mi hermano le hago que se pase se acaba de sí lo ha dicho Elie lo vamos a hacer una vez a la semana intentamos que el día se haga en grupo es decir las personas que se apunten se va a elegir el día según la mayoría de votación de la gente formaréis parte de un grupo de Telegram Nerea te vas a tener que ver Telegram ¿sabes por qué apostamos por Telegram Nerea? es una cosa de uso en Telegram se pueden quedar las cosas fijadas en Whatsapp cada vez que entra una persona hay que contarle lo mismo otra vez que otra vez que otra vez en los grupos y no tiene sentido ¿vale? sin embargo en Telegram se queda ahí con lo cual uno puede acceder a la información que se ha colgado volver a verla cuando quiera sin problema ninguno se pueden fijar los mensajes ¿no? eso es permite fijarlos entonces si de repente hay una reunión ponemos ahí la hora ponemos el enlace de Zoom ponemos las grabaciones ponemos el podcast y vamos creando un poco nuestra propia comunidad también Whatsapp nos parece muy bien para personal si nos queréis mandar algo en privado pero el grupo es un rollo como está montado o al menos a mi experiencia ¿alguna cosa? Nerea ¿preguntas? a mí ahora mismo no se me ocurre nada yo quería dar las gracias porque ha estado muy interesante estas sesiones y la verdad es que también por lo que comentaba Alberto que es muy bonito o sea yo solamente con el hecho de estar volviendo a hablar de todo esto pues es una especie como de viaje a un lugar donde lo has pasado muy bien y tienes muy buenos recuerdos entonces también pues es algo muy bonito de hacer y sobre todo con vosotras que tenéis tanta experiencia que es lo que comentabais que no es lo mismo leerlo en un blog o lo que sea que nos lo contéis de primera mano gracias Nerea a partir de mañana vais a recibir la grabación de hoy porque necesitamos un ratito ahí para procesarlo y también vais a empezar a recibir una serie de correos porque en esos correos recordamos todo lo que hemos puesto hemos puesto una semana de venta Nerea lo digo por si lo quieres pensar vale solo hay una semana en la que la gente puede comprar estos cursos porque en marzo ya está aquí necesitamos tiempo para organizarlo todo poner las encuestas de cuando vamos a empezar y todo esto entonces en una semana vais a recibir correos cada día con información por ejemplo no sé si lo recordáis pero hemos puesto que hay un bono para la gente que se apunte en 48 horas que era esa sesión privada con nosotros vale esto esto solo dura 48 horas porque damos como preferencia a la gente que entra primero y esto va a estar durante los 7 días es un acceso durante los 7 días y va a terminar ¿qué día terminaba Eli? pues el miércoles me refiero a esos correos ya que os podáis apuntar ah vale el día 6 el domingo el último día vale pues el domingo será el último día de todo esto para que podamos empezar nosotros porque estamos en marzo ya mañana marzo yo aún estoy en modo febrero pero es cierto que ya sí es verdad todos iba a decir bueno estamos en febrero todavía pero mentira pero ya y bueno el dato curioso yo os daré la clase desde Tailandia ya se va muy prontito y tenemos muchas cosas programadas en abril tenemos el tema de Casa Asia como os hemos dicho hay una idea por ahí que ya os enteraréis con más profundidad pero queremos montar un grupo para viajar a Tailandia este año o a lo mejor dos y y hay más cositas en las que estamos metidas entonces esto tiene que ir saliendo para que vayamos fluyendo con el resto ahora se hemos puesto ese tiempo limitado no podemos dejar que la gente se apunte en cualquier momento porque queremos empezar y además las sesiones son en vivo con nosotros pregunta que me hacía Alberto antes si no puedo estar en alguna como esta vez se manda online has estado no puedes por algo la grabación se manda después y como tienes acceso a esas sesiones privadas con nosotros pues te puedes apuntar vamos a resolver dudas en cualquier momento de esas sesiones si algo no te ha quedado claro si te va ocurriendo estoy viendo que se está conectando a alguien es Damián Damián pausa la grabación ya vale pausa la que yo se quede Damián Damián